Si usted es de los que ha llamado para pedir una cita en el hospital Iván Restrepo Gómez en la línea 604-850-3838 y la respuesta ha sido esta. Usted se ha comunicado con la central de citas de la de este hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Borrao. General, en el momento me quedan consultas para el día viernes. Por hoy nos agendaron cuatro médicos. Además tiene síntomas asociados al COVID y ha querido comunicarse a la línea habilitada para este servicio. Y el tono siempre ha sido Sistema Correo de Voz Aupur Televisión llamó a estas líneas telefónicas para verificar si funcionan o no. Este fue el resultado. Sistema Correo de Voz Línea de COVID que no contesta. Se realizaron tres llamadas de prueba, ninguna fue contestada. Sin contar que la línea de atención 604-850-3898 para cualquier otro servicio en el hospital se realizó una nueva llamada que duró más de 30 minutos y no hubo ninguna respuesta. Usted se ha comunicado con la de este hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Borrao. Vivimos para servir. Algunos usuarios también buscaron este medio para mostrar su inconformidad con las líneas de atención, las cuales mencionaron lo siguiente. Estos días estuve a mi mamá muy enferma. Estuve llamando para sacarle una cita una semana y nada que me contestaban. Y justamente el día que me contestaron me dijeron que no habían citas. Y entonces dije que para el otro día me dijeron que tampoco, pero que igual llamara. Para que voy a llamar al otro día si se supone que ya las citas están todas copadas. De todas maneras fui allá personalmente y me dijeron que no, que las citas eran por teléfono. Entonces deberán de tener una prioridad para los adultos mayores. Ahí no se sabe qué es peor, si ir a hacer fila para sacar un ficho o pegarse uno de un teléfono toda una semana para que no le den respuesta a uno. Por la mañana no le contestan a uno. Cuando le contestan le dicen que ya no hay cita, que llame al otro día. Llama a uno al otro día y le dicen que no, que están ocupados por ahí dos o tres días. Y nunca le hemos podido conseguir la cita porque si está uno una semana, dos semanas sin conseguir una cita, tiene que acudir uno a médico particular. También me sucedió otro caso en urgencia. Me llamaron de la onda para que le mandara un taxi. Los taxis no quisieron ir. Le pedí el favor a los de los bomberos y me dijeron que llamara al hospital y pidiera la autorización para el carro dirigirse hacia la onda a traer a la señora enferma. Y el médico que me respondió me dijo que no, que él no era niño de mandados, que él no tenía por qué hacer esa llamada. La S-Hospital Iván Restrepo Gómez dio respuesta a algunas de las preguntas hechas por Aupur Televisión en el siguiente comunicado. Por medio de la Presidente se explica a la comunidad cómo funciona la asignación de citas a través de la central de citas, además de las líneas existentes para comunicarse con la institución. Se asignarán citas cada día de 7 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a sábado. La central funciona con cola. Esto quiere decir que las llamadas se atienden de acuerdo al orden en el que van ingresando. Cuando la cola se copa, las llamadas tienden a caerse. Esto responde a la congestión de las líneas. No hay mecanismos para no contestar las llamadas en espera o en cola, pues las llamadas se ingresan de forma automática y de esa misma manera se contestan. Generalmente, los primeros 30 a 50 minutos de la mañana encontraremos las líneas congestionadas. Las instituciones prestadoras de salud tienen hasta 3 días para asignar una cita médica y con esa oportunidad trabaja nuestra central de citas. La S-Hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Urrao cuenta con 15 médicos generales que deben cubrir cada día. Consulta de mujeres en embarazo, pacientes hipertensos y diabéticos. Consulta médica general. Dos turnos en el día en el servicio de urgencias. Un turno en la noche. Ronda hospitalaria. Doble turno de disponibilidad para traslados asistenciales primarios. La planta de cargos actual se ha estudiado a lo largo de las administraciones, teniendo esas cosas en consideración, además del presupuesto institucional. Todos los días, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez tiene de 6 a 7 médicos en consulta externa. Un médico dedicado a hipertensión y diabetes. Un médico para la atención a mujeres en embarazo. Y de 3 a 5 médicos para consulta médica general. A partir del mes de enero, la institución viene migrando sus líneas telefónicas a unos nuevos números. Esto debido a un proceso de modernización tecnológica. Quedan varias inquietudes por resolver, pero sí para tener en cuenta que Urrao es un municipio de más de 45 mil habitantes, que como en todo el mundo, hay un derecho fundamental que es el de la salud. También que el hospital sigue siendo una institución de primer nivel, lo que limita muchas de sus atenciones en especial, las de los especialistas y los mismos médicos generales, que ante la demanda de pacientes, remisiones y brigadas, se quedan cortos para atender a toda la población de manera oportuna.